Hola, ¿qué tal? Angelitos terrenales, soy Ariadna Tapia, angelóloga, life coach y escritora. Como les encantó tanto el tema de la armonía en los hogares, les tenemos más contenido. Así que no se pierdan cómo pueden mejorar su economía y muchas cosas en la casa en este momento. Hogar, dulce hogar, dice una frase y así debe ser. Efectivamente, el hogar es el reflejo de tu energía. El hogar es el reflejo de cómo está tu cabeza. Mientras más ordenada y organizada esté tu cabeza, así estará tu hogar. Y esto representa definitivamente el equilibrio que puedes estar pasando. Tan es así que cuando estamos en un proceso de depresión, en un proceso triste, pues también nuestra casa lo está. Está sombría, no nos interesa tanto mantener el orden o la estética. Simplemente nos descuidamos, descuidamos nuestro espacio, incluso descuidamos nuestra alimentación. Aprovecho para decir que todo en esta vida es un equilibrio o debiera tenerlo. Por lo tanto, es importante estar continuamente revisando cómo estás pensando, qué estás comiendo, de qué te estás alimentando energéticamente, físicamente, etc. Y la verdad es que ver espacios bonitos, ordenados, eso siempre nos va a dar como muy buena vibra. Hoy vamos a hablar acerca de algunas plantas, algunas cosas que podríamos tener en el hogar, sobre todo para armonizar la casa. Primero que nada, algo que sí debo decirles es que según el mundo de la energía, no nos vamos a adentrar tanto en lo que es el Feng Shui como tal, porque el Feng Shui como tal tiene sus indicaciones. Yo me voy a ir a situaciones más sencillas todavía que todos podemos aplicar en nuestro hogar para que podamos vivir de una mejor forma. Por ejemplo, yo les decía en el video anterior que también es importante que lo busques y que lo cheques para que puedas complementar más la información de este. Yo les comentaba en este video anterior que es sumamente importante el orden que mantengamos, pero también que podamos detectar cuando alguien nos está tirando mala vibra. Por supuesto que aquí también entramos en el campo de las creencias. Habrá personas que crean, habrá personas que no, pero es una realidad que somos energía y que si de alguna manera alguien está enviando mala energía a tu persona, ya sea que sepa dónde vivas o no sabe dónde vives, pero a ti se te está empezando a manifestar esa persona, por ejemplo, en sueños o de repente tienes pesadillas o de repente sientes una incomodidad de estar en tu espacio o van y te tocan la puerta que esto puede suceder, pues evidentemente algo te está indicando que está sucediendo algo por ahí. De manera muy genérica, mucha gente y con mucha razón coloca una imagen del Divino Arcángel Miguel a la entrada de sus hogares. Este es un buen augurio. El Divino Arcángel Miguel es un maravilloso protector, por lo que ponerlo en la puerta de la casa te va a traer muy buena energía, una energía de mucha protección. Ya sea que lo puedas poner fuera de tu puerta o bien inmediatamente después de entrar a la puerta. Otra de las cosas importantes es dejar espacios vacíos. Hay muchos, muchos tipos de decoración y hay personas a las que les encanta saturar de mesas, de sillas, de muebles. Ok, perfecto. Pero dentro de lo posible procura mantener espacios abiertos, que la energía corra de una forma holística, que respire el ambiente. Importantísimo que no dejes esquinas sin cubrir. Esto se le llama flechas envenenadas en Feng Shui y habíamos hablado de que no va a ser una plática de Feng Shui, pero esto sí nos funciona. De repente, de manera muy pragmática, ¿no? Esto sí nos funciona de manera muy pragmática. Que no veas esquinas descubiertas, sino que al contrario puedas poner lo ideal que son plantas. Cuando tú pones plantas en tu hogar, además de que oxigenas el espacio, lo purificas, porque las plantas también tienen la capacidad como seres vivos que son, de drenar energías negativas, ¿ok? Ellos automáticamente van a aportar oxígeno al ambiente, drenan energías negativas y algo primero le pasa a una planta, que es sucederte a ti. Por ejemplo, se empieza a secar esa planta. Hay gente que les pone listones rojos a las ramas de las plantas. Esto también puede funcionar. Cabe mencionar que si tienes, por ejemplo, algún tipo de mascotita, animalito de compañía, a veces les encanta jugar con la tierra, por lo que las plantas no son una opción, ¿ok? Te recomiendo entonces que pongas algún bowl con agua y de repente le coloques cuarzos, que también los cuarzos son súper armónicos y tienen la capacidad de purificar el ambiente, absorber energías negativas y además aportarte propiedades ambientales y energéticas literalmente mágicas. Vamos a suponer que no puedes tener plantas naturales porque tienes animalitos de compañía y al rato vas a tener ahí la tierra y esto te va a generar desorden. Entonces, bueno, pones bowls llenos, por ejemplo, de cuarzos de todos tipos o puedes ponerlo de un solo tipo, amatistas, cuarzo citrino, lápiz lazuli, etc. Cualquiera que a ti te guste o opta por algún adorno, ¿ok? Procura que no sea nada de plástico, que digas, bueno, es que no puedo poner plantas de verdad, pero voy a poner plantas de plástico. No, procura que no porque eso no te trae como muy buena energía. Entre más natural sea, muchísimo mejor. Lo mismo que cosas pintadas a mano con tu propia energía te van a favorecer muchísimo lo que tú sientas y sobre todo lo que ese objeto a ti te devuelve. Recuerda que, evidentemente, nosotros nos conectamos con la energía de nuestros espacios. Entonces, sí procura dejar, como te decía, espacios abiertos, ¿sí? Espacios oxigenados, espacios libres. Si de alguna manera tienes que llenar las esquinas, que sea con objetos naturales, por ejemplo, con plantas, si puede ser, o con agua y cuarzos, que es extraordinario también. Otra de las cosas que te recomiendo, que es muy, pero muy importante, es que, por ejemplo, en la casa mantengas colores muy alegres, ¿ok? Hay personas que de repente dicen, es que a mí me gusta el café, y de repente ves la casa totalmente sombría y eso psicológicamente te va a afectar. Yo te recomiendo que entre dos y tres años, dentro de lo posible, por supuesto, en tu economía cambies el color de tu casa o por lo menos el color de tu habitación. Que se haga ruido, que en esa casa, por ejemplo, se coloque, por ejemplo, si no puedes colocar cuarzos, puedes colocar semillas, un plato con semillas que va a representar el elemento tierra, ¿sí? También, por ejemplo, que se haga ruido. Te decía yo que pongas música, que pongas mantras, que bailes. Entonces, de verdad, la casa requiere ser un referente para que nosotros ahí hagamos cosas creativas, descansemos, cocinemos. O sea, que de verdad llegar a la casa sea un disfrute. Que tú digas, ya llegué a mi casa, y entonces te quitas los zapatos, te pones ropa más cómoda, o te das un baño, cocinas algo rico. Por lo cual, también es súper importante que en tu refrigerador haya alimentos. Hay personas que de pronto no tienen nada en el refrigerador, todo lo piden de afuera, o, ay, ya no hay esto, entonces salen a la tienda y compran cosas. Se relaciona también que haya alimento en tu refrigerador con la forma en la que va a fluir el dinero en tu vida. Vamos a suponer que vives solo, entonces no vas a saturar de alimentos, porque la comida echada a perder también trae mala energía, pero sí vas a tener ciertos alimentos frescos, ahí, verduras, etcétera, que te van a traer muy, muy buena, muy buena vibra, por decirlo de alguna manera. Cuando tú puedas, y siempre y cuando no tengas animalitos de compañía que se puedan escapar por las ventanas, sí ventila. Porque es súper importante que abras esas ventanas y que puedas ventilar tu hogar para que entre ese aire, entre esa energía que se está renovando a cada minuto. Muy, muy importante que en tu casa, si hay discusiones o algo, inmediatamente limpias, como te voy a indicar más adelante. Pero súper, súper importante, si sientes energías densas, por ejemplo, lo que coloquialmente se denomina como me espantaron, o siento mala vibra, o vi algo que pasó, inmediatamente limpies. Nuevamente te voy a recomendar que veas el video anterior en donde estamos compartiendo técnicas de limpieza, pero también lo más importante que revises cómo estás pensando. Todo lo que son, por ejemplo, películas de terror, ese tipo de cosas de energía muy densa, aunque tú los veas en la tarde, te van a generar una vibración en tu hogar. ¿Ok? Si tú lo quieres ver así, son portales que se abren. Entonces, si estás escuchando nombres ahí raros o invocaciones extrañas en la televisión, pues entonces eso se va a quedar impregnado en el ambiente. Entonces es súper importante que seas muy, muy metódico y muy, muy selectivo en lo que tú ves. Si un día se te antoja ver una película de terror, está bien, pero trata de que esto no sea como muy seguido. Lo mismo que poner un espejo enfrente del otro, también es una energía que te va a traer, pues, un portal literalmente abierto. Así que, bueno, estas son algunas de las cosas que yo te voy a recomendar. Lo mismo que, por favor, procura no mirar el celular y dejarlo en la mesita de noche y dormirte, porque te auguro que vas a tener un descanso terrible. No vas a poder dormir, vas a tener periodos en donde vas a despertar. Y recuerda que en la noche es súper importante que nosotros empecemos a generar o segregar de forma natural melatonina, que dicho sea de paso, es la hormona de la eterna juventud. Si hay que tener un cierto orden, recuerda que también nuestro cuerpo es un templo, nuestra casa es un templo, vamos a cuidarnos, ser de esas personas que tienen un estilo de vida saludable. El estilo de vida no tiene que ver nada con el dinero, es que esos estados o estilos de vida son para gente bien. No, espera, todos para empezar somos gente bien. Y la otra es que tú digas, yo puedo tener orden en mi casa con tres cosas o con trescientas, o puedo tener desorden en mi casa con tres cosas o con trescientas. Entonces, eso más que nada es una actitud de vida, ¿sí? Lo mismo que te levantes y lo primero que hagas es agradecer, gracias Dios mío por este maravilloso día. Yo sé que van a venir infinitas bendiciones para mí. Y entonces estás abriéndote ya las infinitas posibilidades que el universo tiene para ti. Y cuando vayas a dormir, digas gracias por este maravilloso día. Sé que el día de mañana será todavía mejor. Y ve haciendo estas programaciones y te vas a dar cuenta cómo se va a impactar tu vida, se va a impactar tu cuerpo, se va a impactar el peso que tienes, se van a impactar las relaciones que tienes, se van a impactar las oportunidades que tienes, las relaciones interpersonales, la energía en tu hogar, la luz en tu hogar, el oxígeno en tu hogar. De verdad, empieza a trabajar realmente para tener armonía en tu hogar y tu vida te va a cambiar. Por supuesto, llama siempre a los ángeles. De forma espiritual o de forma, de alguna manera, aunque no sea física, llama a los cuatro arcángeles y colócalos en las cuatro esquinas de tu casa, de tu departamento, que serían el arcángel Miguel, que ya dijimos que lo pongas a la entrada, el arcángel Uriel, el arcángel Rafael y el arcángel Gabriel. Lo puedes colocar en las cuatro esquinas de tu casa, en las cuatro esquinas de tu cama para dormir bien. Y bueno, ahora vamos a ver consejos prácticos que tú puedes aplicar en tu hogar para mejorar la energía. La palabra clave de la armonía y de la prosperidad en la vida, incluso de la salud, se llama orden. Esa es. Entonces, como dijimos en el video anterior, vamos a tener orden en todo. Cero papeles apilados, cero basura, cero desorden. ¿Ok? Si tienes ropa usada que ya no vas a ponerte, entonces la vas a poner en la caja de las cosas que se van a regalar. Si tienes papeles que funcionan, entonces lo vas a poner en la caja de los papeles que sí funcionan. Lo demás lo vas a desechar. Que encuentras algo que ya no vas a usar, lo pones en la caja de las cosas que vas a regalar y así sucesivamente ponle orden a tu casa y le vas a poner orden a tu vida. Primero hay que trabajar de adentro hacia afuera. ¿Ok? Porque de repente quieren que les pase tips, pero hay que trabajar de adentro hacia afuera. Primero, ¿cómo estoy yo pensando después de que estoy rodeándome? Y vamos ahora sí con varios tips interesantísimos. Vamos a ver. Vamos a suponer, y este es un tip personal, esto yo lo practico y me parece extraordinario. Vamos a suponer que tú sientas que las cosas se te están estancando. Oye, fíjate que venía algo muy bueno y ya no viene. Fíjate que venía dinero y ya no. Bueno, fíjate que empecé a ver sombras, bueno, lo que sea. Fíjate. Vas a conseguirte veladoras moradas. Las veladoras moradas representan la luz de la transmutación, del cambio, de la transformación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar veladoras moradas en las esquinas de tu casa. ¿Ok? Claro que las vas a colocar en platos que no sean flamables y lejos de cortinas para evitar accidentes lamentables como incendios. ¿Ok? Lo vas a dejar así separadito de cualquier cosa flamable Y entonces, lo que vas a hacer es que, si tú puedes, vas a embarrar algún tipo o vas a embadurnar o vas a ponerle, colocarle algún tipo de esencia, que puede ser, por ejemplo, lavanda, le vas a dedicar cada veladora al divino arcángel Zad Kiel, que es el arcángel de la transmutación, y vas a colocar en las esquinas de tu hogar, de las habitaciones principales, este tipo de vela. La vas a dejar que se consuma. ¿Ok? Entonces, le vas a decir al divino arcángel Zad Kiel que le encargas que drene la energía negativa, la energía estancada, cualquier larva que ande por ahí, que son estas larvas conocidas como egregores, que son formas de energía, que van tomando cierto nivel de conciencia, que se van expandiendo en los ambientes. ¿Ok? Entonces, bueno, que si hay larvas, que si hay energía negativa, que si ha habido muchos pletos, que si se están atorando las cosas, lo que vas a hacer es que vas a colocar la presencia del amadísimo arcángel Zad Kiel aquí, vas a colocar las veladoras encendidas todas simultáneamente. Si tienes cinco cuartos principales, cinco veladoras. Si tienes ocho, ocho veladoras. ¿Ok? Incluso, si tú dices, es que en un baño tengo, siento algo, no me gusta la energía. Ah, bueno, pues en el baño vas a poner esa energía. ¿Sí? Para este fin, porque te hago un paréntesis, para otros fines, el único lugar donde no es recomendable poner veladora es en el baño porque se va, se drena. Pero en este caso, como estamos hablando de una veladora de limpieza, entonces, sí lo podemos hacer. ¿Ok? Una sola vez. De hecho, si tú puedes realizar este tipo de limpia el sábado, que es día que rige el divino arcángel Zad Kiel, de la transmutación, lo puedes hacer. ¿Ok? Cada cuando se repite, al mes siguiente lo haces una sola vez, hasta que se consuman. Y créeme que tu casa se va a sentir súper armónica. ¿Ok? Por el otro lado, vámonos con otro tip. Que sabes que, que de alguna manera, fíjate, Ari, que yo siento la energía negativa en mi casa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar agua. El agua es fenomenal para muchas cosas. Vamos a colocar agua, un poco de sal, que no la voy a derramar, porque ahora te voy a explicar otra, otra cosa interesante. La voy a colocar y voy a poner, tipo así, platos o vasos transparentes en las esquinas. Y cuando se escarche la sal, significa que ya absorbió la energía negativa. A veces, de verdad, nosotros sentimos que las cosas no están caminando en la casa o que se están descomponiendo mucho las cosas, que ya dijimos que hay que reparar todo. Entonces, voy a colocar agua con sal en las esquinas de mi casa hasta que se escarchen. ¿Ok? Tú te vas a dar cuenta cuando la sal se reseca. O a veces el agua solita hace grumos, literal como si estuviera pudriéndose el agua. Bueno, está absorbiendo, ¿sí? O le ves de repente como muchísimas burbujas densas al agua. Perfecto. Cuando las burbujas son pequeñitas, es una energía muy positiva porque es mucha luz. Cuando las bolitas o las esferitas o las burbujas son gruesas, es energía regularmente negativa. Otra de las cosas, que si se peleó alguien en tu casa, se peleó alguien en la recámara, ¿ok? Luego, cuando tú entras a esos lugares donde se peleó alguien o discutió, que por supuesto no te lo voy a recomendar nunca porque en el hogar, el hogar debe uno estar en paz. Lo que vas a hacer es que vas a meter tus dedos y vas a rociar, literalmente, como si estuvieras arrojando agua bendita, ¿sí? En ese lugar. Tú vas a decretar que en ese lugar ya nadie va a pelear, ¿sí? Tú lo que vas a hacer es que vas a colocar y vas a decir en el nombre sagrado de Dios, aquí ya nadie pelea. ¿Qué sucede? Sucede magia, porque no vuelven a pelear y la energía cambia totalmente. Para finalizar, te voy a decir de algunas plantas, y te voy a dar esta otra, que es una súper receta. Te voy a hablar de algunas plantas que te pueden mejorar la energía en tu casa. Por ejemplo, la lavanda te va a purificar el ambiente y además, literalmente, si estuvieras haciendo una reja energética contra energías negativas, sería de lavanda, ¿ok? La lavanda te va a proteger de que si te mandaron, de que si te enviaron y todo eso, ¿ok? Por el otro lado, también súper importante, puedes colocar una millonaria a la entrada de tu casa, el nombre ya lo indica, que te va a traer y te va a traer dinero, positivismo. Por el otro lado, también un bambú. Un bambú te trae suerte, te trae buena energía. Acuérdate que todos estos elementos naturales tienen propiedades, por eso se utilizan hace milenios, ¿no? Porque a lo mejor van a decir, ay, pues es que esto es superstición o no. Mira, realmente funciona. Funciona mucho más que tengas tu mente muy positiva, que todos los días estés pensando positivo, pero todas estas cosas, todo esto funciona. ¿Por qué? Porque tiene su propia energía, porque tiene su propia magia, porque tiene su propia vibración, porque tiene sus propiedades, ¿ok? Entonces, sí te funciona. No lo dejes de lado. Entonces, vas a colocar este tipo de ramas o de plantas. Si quieres que comience a girar de pronto la victoria en tu vida, entonces coloca ramos de laurel seco en las esquinas, de preferencia que no esté tan seco, ¿ok? O sea, casi para secarse, pero que sí puedas tener el laurel unos dos o tres días. La canela te va a funcionar maravilloso los primeros tres días del mes, ¿ok? Vamos a tomar un poquito de canela, nos salimos, ¿ok? Voy a salir de mi casa, ¿sí? En la puerta de la entrada, viendo yo de afuera hacia adentro, ¿sí? La puerta cerrada, voy a soplar canela. ¿Qué va a pasar cuando yo soplo canela los primeros tres días del mes? Lo que va a pasar es que voy a traer dinero, ¿ok? Procura que no quede la canela embarrada en la puerta, pero sí. Entonces vas a traer la energía del dinero. La canela es buenísima. Lo mismo si tú quieres activar un negocio que activar que venga la energía. Tú puedes soplar canela en tu negocio de afuera hacia adentro, ¿ok? Recuerda eso, muy importante. Mantén tus pisos también muy limpios. Estos son algunos de los tips que les podemos compartir. Y bueno, por supuesto, acuérdate de los ángeles que te mencioné. Arcángel Miguel, Arcángel Gabriel, Arcángel Rafael, y Arcángel Zadkiel para todo este trabajo. Y vamos a ver con qué mensaje cierran los ángeles. Así es. ¿Cómo vas a construir tu torre? Dicen los ángeles. Importantísimo. La torre nos dice de cómo tú construyas tu torre será la calidad de tu vida. Qué tan fortalecida está tu voluntad, tu fe, tu amor propio, tu autoestima y todas estas maravillosas herramientas y todas estas maravillosas herramientas que la energía nos da porque de esa misma forma estará construida tu vida. Recuerda que tú viniste a alcanzar tu más alto destino. Te dejo un beso enorme. Soy Ariadna Tapia. Recuerda que me encuentras en Instagram como Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor, infinito para ti. Hasta la próxima.